En que te quiero mostrar una herramienta que puedes empezar a usar totalmente gratis, bueno, gratis de por vida en realidad, pero con algunas limitaciones. Pero bueno, aún así, con limitaciones y todos, es una gran herramienta que creo que deberías tener en tu arsenal de herramientas de marketing y de productividad para tu negocio por Internet o fuera de Internet. La primera característica que permite esta herramienta. Bueno, antes te dejo por aquí el enlace para que la descargues. Crearactivos.com barra Screen GIF. Screen GIF, bueno, te la dejo en la descripción o por aquí te la escribo en alguna anotación en el video. La primera característica de esta herramienta es que te permite grabar videos, screencasts de tu pantalla, lo que estás haciendo. Puedes grabar la pantalla, tu voz y tu webcam para que aparezcas por aquí en un recuadrito. Yo utilizo una herramienta que se llama Camtasia, pero si no puedes pagar los ciento y doscientos y pico dólares que vale, esta herramienta te puede servir más. Si quieres algo más profesional, Camtasia es genial, es muy bueno. También puedes crear GIF animados con tu contenido dentro de tu página web, tus vídeos, tus fotos, screenshot, es decir, fotos de lo que está pasando en tu pantalla e imágenes. También puedes editarlas y anotarlas, todo dentro de la aplicación, como te pone aquí, hacer este recuadro, hacerlo más grande, más pequeño. Bueno, es genial, porque te permite editar la imagen para que se vea lo que tú quieres que se vea. Puedes subirlo a la nube, es un espacio bastante importante, tu GIF y que tu equipo pueda verlo y también editarlo. Puedes subir todo tipo de archivos. Tiene una nube genial. Puedes colocarle password a tu contenido para que las personas que tú quieras vean el contenido que tú quieres compartirlo con clientes, con trabajadores y tiene búsqueda visual. Es decir, pones rojo y te aparece rojo, halcones y te aparecen coches, todo lo que tú has ido poniendo, porque al principio tienes pocas cosas, pero con el tiempo vas subiendo muchas imágenes a la aplicación. Tienes estadísticas, tienes Width Label, es decir, sin marca o marca blanca, por si quieres compartir con tus clientes. Es una herramienta muy buena, muy, muy importante. Solamente esto del screen, la voz y la webcam recording es sumamente bueno. Y como te pone aquí, puedes iniciarte totalmente gratis. Espero que te sirva. Si es así, dale un me gusta al video, compártelo con las personas que les pueda interesar. Si aún no eres suscriptor del canal, te invito a suscribirte ahora mismo y nos vemos en mi web que es crearactivos.com. Recuerda que el enlace te lo dejo en la descripción.